Para hacer penitencia por los pecados que se cometía en la humanidad, ella llevaba un silicio. Silicio es como una especie de collar de puntas, ¿no? Y se colocaban en la cintura, ¿no? Se amarraban como una correa, solo que tenía puntas. Nunca encontré una vida de tanto sufrimiento como la madre Mariana de Jesús Torres. Muy estimados amigos, Salve María. Bienvenidos al podcast de Los Heraldos. Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes para tratar un tema que ya se lo ha visto en otros programas nuestros. Es más o menos un fondo de cuadro que es el del propio Dios Nuestro Señor. ¿Cuál es? Es la cruz. Es el sentido del sufrimiento. Y vamos hoy día a tratar sobre este tema en la vida de una mujer impresionante que está siendo más conocida hoy en día en el mundo. Vamos a tratar esto aquí con el hermano Marcelo Burneo que nos está acompañando hoy día. Pues tenemos el gusto de que nos ilustre también aquí con sus conocimientos, con su sentido espiritual. Bienvenido, hermano Marcelo. Salve María, Padre Mauricio. Salve María, estimados amigos. Una alegría poder acompañarlos en este podcast de Los Heraldos. Y es un tema realmente muy interesante el que el Padre Mauricio va a desarrollar. Muy bien. Vamos a rezar un Ave María antes, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y benditos del fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso. Ruega por nosotros. Sor Mariana de Jesús Torres y Santas Fundadoras. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermano Marcelo, pues vamos a empezar un tema muy interesante hoy día, que nos habla del amor a la cruz. Y estamos aquí con una imagen que nos acompaña, que nos obsequió una entusiasta seguidora de nuestro canal. Ella es de Panamá, ¿no? Esta es la patrona de Panamá, es Santa María de la Antigua, ¿no? Efectivamente, Padre Mauricio, esta hermosa imagen. Si bien es cierto que en una iglesia aquí del centro histórico de nuestra ciudad, aquí en Quito, está esta hermosa imagen ahí, Santa María, la conocía como Santa María de la Antigua, pero tenemos el nombre que es Santa María de la Antigua. Sí, y tiene que ver esta imagen un poco con el tema nuestro, porque donde está el cuadro que representa a esta imagen de Nuestra Señora, se encuentra en el monasterio de la Inmaculada Concepción, en el centro de Quito, que es donde apareció la Santísima Virgen del Buen Suceso. Desaparece a una religiosa española, la Madre Mariana de Jesús Torres Iberiochoa, que vino desde España, ella era de la región de Bilbao, era de origen vasco, y se aparece en esta época, fines del siglo XVI, inicios del siglo XVII. Estaba recién colonizándose América, ¿no? Y es sobre este tema que vamos a tratar, el tema del amor a la cruz, el aspecto del sufrimiento en la vida de una religiosa, una vida extraordinaria, y que los hechos, las anécdotas, las voy a extraer, vamos a extraerlas de este libro que se titula La Vida Admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres. Entiendo, Padre Mauricio, que la Madre Mariana vino jovencita, sobrina de la Madre Taboada, de una de las fundadoras. Así es, esta religiosa, claro, fue religiosa grande, pero ella tenía esta vocación ya de niña. Ella, según cuentan las crónicas, era pariente del rey de España, de Felipe II en aquel entonces, tenía sangre noble, y cuando sabe que su tía María de Jesús Taboada venía en misión con otras religiosas concepcionistas de clausura a América a fundar el primer monasterio de concepcionistas aquí en Quito. Esta niña era pequeña, tenía 10, 11 años, se entusiasma y quiere seguir a su tía y logra conseguir el favor de sus padres, cosa muy difícil para una niña tan chica. Y pasó el tiempo y más o menos a los 13, 14 años, ella parte con su tía hacia América. ¿Usted recuerda, hermano Marcelo, lo que la Madre Mariana vio en el mar cuando estaba atravesando el Atlántico? Tuvo una visión de un monstruo, era el demonio, en forma de un monstruo que quería destrozar la embarcación. Ciertamente porque él ya percibía que se iba a dar un hecho muy importante en este continente, fundar un monasterio más para honrar la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen. Exactamente. Los santos dicen que los monasterios contemplativos, sean de varones, de mujeres, son para rayos de la cólera divina. Es decir, en una ciudad donde hay un monasterio de contemplativas o contemplativos, a veces o muchas veces se cometen pecados. Los monasterios aplacan la ira divina fruto de esos pecados. O sea, que podrían venirse castigos tremendos por causa de esas faltas, de esos crímenes, no sé, sacrilegios, blasfemias, etc. Y estos monasterios son para rayos. Entonces el demonio no quería que se funde este monasterio, así que se aparece, según cuenta la crónica, como una gran serpiente. Recuerda más o menos el episodio del Apocalipsis cuando habla de Leviatán, una serpiente gigantesca, una especie de serpiente dragón que se levantó delante de los ojos de la Madre Mariana, era niña, y que impedía el paso de la embarcación. Claro, no todos los tripulantes y las religiosas vieron eso. Lo que ellas vieron fue una gran tormenta, un mar que se agitaba, que las olas casi que devoraban al barco. Eso es lo que vieron todos menos la Madre Mariana, que vio quién provocaba esa tormenta. Y ahí es que ella invoca a la Santísima Virgen, las religiosas pues naturalmente invocan, rezan, rezan a Dios, a Nuestra Señora. Y en ese momento la Santísima Virgen se aparece más gigante que la serpiente esta y con una cruz, que a veces recuerda más o menos un poco los báculos que llevan los abades, o llevaban los abades, y ciertas imágenes llevan un báculo. Pero que en vez de terminar en un círculo, era una cruz y al final del báculo era como una lanza. Y ahí la Virgen toma esa lanza, ese como báculo lanza, y le clava a la cabeza de la serpiente que cae espantada en el infierno. Y eso todo lo vio la Madre Mariana. Ahora, eso, Padre Mauricio, como que ya era un aviso para esta joven futura religiosa de las pruebas y dificultades que ella tendría a lo largo de su vida. Así es. Y miren cuál es la importancia de esto, no sólo para un país, para Ecuador, lo que sea. Esto es una importancia para la fe en todos los continentes. Y hablemos particularmente de América. Sin embargo, es algo que Dios une. Es la fe que viene desde Europa, viene desde España, y que hace producir frutos admirables aquí en América. Y para muchos, entre ellos, pues, el doctor Pino Correa de Oliveira, él decía que América es el continente del futuro de la fe. Aquí hay un futuro de fe inmenso. Y también África, ¿no? África y América nacieron con muchas dificultades para la fe católica, pero está dando frutos maravillosos. Y dará más todavía al futuro, decía el otro Plinio. Y por esa razón el demonio ya percibiendo, decía el otro Plinio, de lo que le venía a él de ruina, con estas fundaciones, con estas personas santas, él quería a toda costa impedir que aquí floreciese esa maravilla que se fue dando con los siglos. Hablemos cómo se vivía en América antes de la venida de los españoles y portugueses, pues, conocemos. Y es irrefutable. Hace poco un historiador argentino, no recuerdo el nombre de él, comentaba que, mire, si los españoles y portugueses no hubieran venido a América, todos los indígenas americanos habrían desaparecido por las guerras civiles y por el canibalismo. Se comían entre ellos. Se desaparecían, se asesinaban, se mataban. Bueno, en las crónicas de Hernán Cortés está comentado eso, de que muchas tribus y Hernán Cortés pudo conquistar México fue gracias al apoyo de las tribus que se le unieron porque estaban sometidos, eran maltratados y fue el momento como una liberación para ellos cuando llegó Hernán Cortés. Exactamente. Vieron como libertadores. Ahora, no digamos que la empresa humana de españoles y portugueses fue perfecta. Evidente que hubo errores. Nadie lo niega. Pero entre pasar del infierno al purgatorio, bueno. Es un gran paso. Un buen paso. Entonces, ya este continente estaba preparándose. Nuestra Señora estaba preparando. Ustedes saben que en México se aparece Nuestra Señora de Guadalupe y ella es una evangelizadora de primerísima categoría. O sea, es Nuestra Señora de Reina y Madre. Podríamos hablar de otros países, pero nos vamos a adiviar un poco en nuestro tema. En esta vida admirable de la Madre Mariana de Jesús Torres hay las profecías de la Virgen del Buen Suceso que son tan impresionantes como las de Nuestra Señora de Aquita, de la Virgen de la Virgen de Fatima, la Salet, Lourdes, etc. Todo lo que existe en Revelaciones. Así que, hermano Marcelo, usted, que más o menos también leyó de la vida de la Madre Mariana, ¿por qué no nos cuenta un poco el inicio del monasterio? Para tener una idea más o menos cómo era la vida religiosa en la época, y Santa Teresa de Jesús también lo vivió, dentro del monasterio estaban las fundadoras, estaban ya las religiosas de acá, de nuestra nación, en la época, bueno, pertenecía a la colonia española, lo que después fue el Ecuador. Pero también dentro del monasterio estaba un conjunto que tal vez podrían decirles como el término de donadas, que eran señoritas que servían dentro del monasterio. Lamentablemente, las criollas, como era el término que se conocía, a las aspirantes que ya ingresaron en el convento, ellas comenzaron a manipular a estas donadas, para provocar una rebelión contra las fundadoras, contra las españolas. Tomemos en consideración que había esa rivalidad, era el término también entre las españolas nacidas de acá, descendientes españolas nacidas en este continente, y las que venían de Europa. Siempre hubo una rivalidad, entonces lamentablemente comenzaron a asusar, a manipular, para lanzarse contra la superior, contra la madre Mariana. Claro, la madre Mariana, ella cuando llega al monasterio y es fundado, ella era niña, ella consiguió un permiso especial para recibir los votos, hacer los votos perpetuos de concepcionista, si no recuerdo mal, ella ya tenía 15 años cuando hizo estos votos, y su tía, la madre de Taboada, era la superior a la priora. Pero claro, muriendo ella, las otras fundadoras españolas, junto con la madre Mariana, que era la más joven, iban llevando el monasterio adelante. Pero, según las reglas y constituciones del monasterio, tenían que elegir cada cierto tiempo las nuevas superioras. Y ahí es que, dentro de este contexto, venía el celo de estas madres religiosas criollas, como se las conoce, contra las españolas. Y aquí se distingue una mujer terrible, terrible, que el padre Sosa Pereira, de propósito, no la menciona en su nombre y apellido. Él prefiere no mencionarla, y le pone el título de la capitana, que era la que capitaneaba a estas criollas, que se rebelaban contra las españolas. Y evidentemente, pues, no era propiamente una rebelión, que sí tenía que ver, una cuestión cultural, sociológica, étnica, si usted quiere, pero sobre todo venía un profundo malestar espiritual de religiosas, que eran fervorosas, que querían seguir la regla del monasterio, y aquellas que querían llevar una vida caprichosa, una vida egoísta. Entonces, esta capitana encarnaba, digamos así, lo más terrible del pecado original propio de estas tierras, que es, entre otras cosas, la rebelión contra la autoridad, la insumisión. Estas religiosas eran totalmente insumisas y capitaneadas por esta mujer, que no se sabe el nombre, y le empezaba a hacer la guerra a la Madre Mariana por todos los motivos y las calumnias más brutales. Siempre se quejaba de ella, siempre la difamaba, siempre hablaba mal de ella. Y la Madre Mariana, hablemos ahora un poco del aspecto del sufrimiento de ella. Era una religiosa, alguna vez conversé con un hermano que leía mucho, muy erudito, leía muchísimas vidas, inclusive hasta la fisonomía tenía de una persona así, de mucha cultura, haciendo una frente muy grande, y me decía, mire, yo he leído vidas de santos de todos los calibres, Santa Teresa de Ávila, de San Juan de la Cruz, en fin, empecé a hacer una lista de santos y santas que han sufrido muchísimo. Y dice, nunca encontré una vida de tanto sufrimiento como la Madre Mariana de Jesús Torres. Entonces, ya por ejemplo, para hacer penitencia por los pecados que se cometía en la humanidad, ella llevaba un silicio. Silicio es como una especie de collar de puntas, ¿no? Que antiguamente se usaba, no era raro, eran personas que querían hacer penitencia voluntariamente y se colocaban en la cintura, ¿no? Se amarraban como una correa, solo que tenía puntas. Ciertamente era un motivo de mucho dolor porque en la vida religiosa, en el momento de sentarse, o mismo mientras la persona estuviera comiendo, sentía ese malestar, ¿no? Esas puntas que le laceraban. Por ejemplo, San Pedro de Alcántara, alguna vez leía que, si ustedes observan una de las imágenes de San Pedro de Alcántara, era franciscano, contemporáneo de Santa Teresa de Ávila, pues él tenía aquí en el brazo una argolla de metal que cuando él usaba el hábito, pues nadie le veía y lógicamente, pues siempre usaba su hábito. Solo que alguien alguna vez, él se enfermó, qué sé yo, y descubrió que tenía esta argolla de metal impregnada aquí, soldada, de tal manera que cuando él hacía esto, claro, el músculo se inflama, ¿no?, a esta altura, ahí le causaba un dolor terrible y sangraba. Y cuentan algunos de que de tal forma él hizo penitencia solo con esa esta argolla de metal que la piel ya cubrió el metal, a cosa inacreditable. La madre Mariana tenía estos cilicios que son también argollas pero con puntas, llevaba una en cada extremidad, brazos y piernas y debajo las religiosas concepcionistas tienen una toca aquí, ¿no?, que les cubre hasta acá a la frente, y aquí en la frente tenía también como una corona como que de espinas también otro cilicio y ella nunca se quejaba de nada, no decía nada y pasaba así día y noche. Junto con eso, para ofrecer a Dios, ella se colocaba en la lengua, debajo de la lengua, como una semilla, un producto vegetal que le producía amargor todo el día. ahora ustedes dirán, oiga, pero qué, es una masoquista, pues, no son los faquires así que sufren por, entonces aquí vamos a hacer una diferencia, no sé si el hermano Marcelo nos comenta esta diferencia que hay entre estos faquires, ¿no?, que quieren lacerarse el cuerpo por un motivo y la de los santos. ciertamente es una inquietud de nuestros amigos el diferenciar eso, ¿por qué el sufrimiento? En el caso de una persona que busca el sufrimiento, el dolor, por una satisfacción personal, por una realización, como diciendo yo, mi naturaleza, yo domino mi cuerpo, mi naturaleza y paso por encima del dolor, esa es una cosa. Pero aquella persona o aquellos que aceptan el sufrimiento, van a la procura de la cruz por un ideal, por amor de Dios, eso realmente tiene mérito, es un sacrificio, es una despretensión, es una renuncia a su comodidad para ofercérsela a Dios, pero por un sentido, o sea, siempre hay un motivo y ese es el tema también de este podcast porque queremos analizar a partir de la vida de la Madre Mariana, queremos ver un poco cuál es el valor del sufrimiento, ¿por qué el sufrimiento en nuestra naturaleza, Padre Mauricio? Bueno, este sentido del sufrimiento que siempre a nosotros, seres humanos, nos da susto, nos da miedo, apartamos de aquí de lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, quien quiera venir en pos de mí, que toma su cruz y sígame. Ya sabemos lo que es la cruz, es el sufrimiento y el sacrificio. Ahora bien, los católicos, esto lo comentamos con el señor John Clau, no es que estamos buscando el dolor por el dolor, no es eso. Puede ser que alguien como estos santos busquen el dolor, pero como usted dice hermano Marcelo, con un sentido, ¿cuál es? Es ofrecer a Dios esto para reparar los pecados, para obtener la conversión de algún pecador, para, por ejemplo, se podría pensar y no hay ningún problema, salvar una nación entera y esto ha acontecido, han habido almas que se han consumido en el dolor para que tal ciudad, por ejemplo, sea protegida de un cataclisma, para que tal país no se pierda la fin, en fin, hay unas intenciones en este sufrimiento, pero el sufrimiento cuando viene debemos aceptarlo, debemos pedir fuerzas para sufrir, todos sufrimos, todos, no existe nadie que no sufre, entonces el sentido del sufrimiento tiene también algunos aspectos, usted alguna vez me comentaba unas cosas del doctor Plinio que había comentado sobre eso. Sí, algo muy interesante que leí un artículo escrito por él, él mencionaba cuatro puntos que serían muy interesantes desarrollarlos aquí, primero, decía, existe en nuestra naturaleza, y sería interesante Padre Mauricio en el paraíso terrenal si todo era felicidad, nuestros primeros padres tenían el don de integridad, el plan de Dios con ellos y en cierto momento entra el sufrimiento en la naturaleza del hombre, entonces, ¿existe en nuestra naturaleza Padre Mauricio? Claro que sí, ya es algo que nosotros por necesidad tenemos que sufrir, es algo necesario, la prueba de ello es por ejemplo, hablemos de hechos concretos, de personas muy ricas, tienen mucho dinero, abastadas, no tienen ni para qué trabajar, para nada, pero comer, dormir, jugar, pasear, bailar, cansa, todo cansa, a veces uno piensa, pucha, si yo fuese el dueño de una pizzería, por ejemplo, a mí me encanta la pizza y un día, paja, soy dueño de una pizzería, uy, ahora sí, a comer todos los días pizza, paso una semana y no quiere saber más de pizza, pero ¿cómo? pues si le gustaba tanto, no, es que no sé, entonces aquí al ser humano nada le sacia, porque el hombre está hecho para Dios, para lo infinito, ahora bien, en el sufrimiento, cuando la persona sufre, hablemos de este hecho, voy a comentarles, de un gran millonario que ya no sabía qué hacer con la plata ni nada y se compró un globo y quiso hacer la aventura de la vuelta al mundo en 80 días, entonces el tipo se fue en un globo y claro, en el globo pues no tiene comodidades, no tiene nada, el peligro de que se caiga el globo, entonces quería algo de aventura, algo como para sufrir algo, necesitaba sufrir y buscó el recurso del globo, entonces el hombre por más que esté súper acomodado, quiere algo más, quiere algo más y en el sufrimiento el hombre encuentra algo en que el alma de la persona entra en un equilibrio, y esto lo comenta el padre Antonio Royo Marín, pero bueno, para no desviarnos mucho del tema, vamos a continuar con la vida de la madre Mariana de Jesús Torres, que ella a medida que sufría era más feliz y eso es lo que trae el sufrimiento, cuando es bien aceptado el sufrimiento, la persona es feliz y entra en una calma y un equilibrio impresionante, y quienes conocieron a la madre Mariana la veían y a ella adulta, más de 40, 50 años, y ella parecía la misma niña de 15 años cuando entró al monasterio, una jovialidad con un brillo en el rostro, un rostro rosado, una apariencia juvenil y una energía y una fuerza que ni las más jóvenes tenían, y eso es lo que trae las gracias de ese sufrimiento ofrecido, y aquí hablemos de ofrecido porque el ofrecimiento de ella no fue apenas aceptado, sino que ella buscó el sufrimiento y aquí mire cuántas cosas podemos comentar de la vida de ella, hablemos ahora de esta, la madre Mariana de Jesús Torres cuando fue calumniada por la capitana y compañía, ella no se quejaba de nada, esta capitana buscó al arzobispo de Quito, al obispo en la época no era arzobispado, el obispo de Quito, para denunciar que esta monja es una glotona, que esconde en el cuarto las cosas, que tiene vestidos, claro, las cosas de la época que eran como que las grandes mundanicias de la época, entonces que escondía chocolates, que era una glotona, que abusaba de su autoridad, unas calumnias brutales, y por desgracia el obispo se la creyó, y ahí se cumple lo que dice este dictado de Voltaire, que padre de la revolución francesa decía, mientan, mientan que algo ha de quedar, y así funcionaba esta capitana, mentía, mentía, calumniaba, y un día el obispo llega al monasterio, la reprende a la madre Mariana sin preguntarle nada, y la meten a la cárcel, dentro del monasterio había una cárcel, primeramente la destituyó del cargo, claro, destituida, y a la cárcel, y ella no se quejó de nada, y ni siquiera reclamó de que había sido calumniada, ella ofreció en la cárcel todos los sufrimientos, y decían que en la cárcel, fíjese, ella no era una persona triste absolutamente, uno diría, está deprimida en la cárcel, no, cantaba en la cárcel, y ella tocaba el arpa, y tenía una voz tan hermosa, que las otras religiosas la iban a consolar en el monasterio, y se sentían atraídas por el canto de ella, y la acompañaban, y ella no se quejaba, y les animaba a sus hermanas para que sigan cumpliendo la regla del monasterio, y un día sale de la cárcel la madre Mariana, y pasa los pasos al tiempo, y la elige en priora, contra el mal gusto de de esta capitana y compañía, entonces la madre Mariana que hace, ah bueno, ahora yo mando, te fregaste, ahora te, vamos a ver esta capitana, vamos a borrar del mapa, la capitana se enfermó, y que hace la madre Mariana, ella como superiora, le llevó la bandeja de alimento de almuerzo para el cuarto de ella, para la cama de ella, o sea, casi como una enfermera, para atenderla directamente, ella asumiendo la empleada, una obligación que no le correspondía, exactamente, entonces, esta capitana cuando ve entrar a la madre Mariana con la comida, era una sopa, ¿no?, que le traía, ella le acerca la bandeja con el plato de sopa y esta capitana toma el plato de sopa y le echa en la cara, seguramente estaba caliente, y le dice, hipócrita, ya sé que eres una falsa, vienes aquí, echa la santita, no sé qué, no sé cuánto, retírate, no sé qué, ¿qué harían ustedes? ¿qué haría yo? si hubiéramos recibido esa ofensa, pónganse a pensar. Ciertamente, una persona, porque personas fueran, le corta la palabra o se defiende, o la golpea, o si fuese uno más cabeza caliente, pues si tiene un arma al lado, bueno, imagínense, la madre Mariana no movió una ceja y pidió disculpas y se retiró, esta era la capitana. Entonces, ¿qué pasó? Que la Virgen del Buen Suceso se aparece y entre otras cosas le dice, hija mía, Mariana, yo temo ahora por la condenación de esta mujer, de la capitana, ella se va a ir al infierno. Y ahí la madre Mariana dice, ¿cómo? ¿cómo se va a ir así? Tantos pecados así, ella va a morir así, se va al infierno. Y ahí la Virgen le dice, la única manera para que ella, la capitana, no se vaya al infierno, es que alguien ofrezca su vida por ella. Y ahí la madre Mariana dice, yo me ofrezco por ella. O sea, ella, la ofendida, la calumniada, a imitación de nuestro Exucristo, se ofrece por la capitana. Carga sobre sí las faltas, la falta de observancia de la capitana, porque ciertamente ella estaba acarreando a otras para que no cumplieran las normas del monasterio. O sea, la responsabilidad moral de esa mujer, de esa religiosa, con relación a las subordinadas también. Claro, una cosa terrible. Y ahí la Virgen le dice, el problema es que para poder rescatar esta alma hay que pasar cinco años en el infierno, en esta vida, para poder reparar el pecado de ella. O sea, experimentar las penas del infierno. Aquí en la tierra durante cinco años. Y la madre Mariana se queda pasmada, porque ella ya sabía por la fe que es el infierno. y ahí ella le dice a la madre Mariana a la Virgen, madre mía, yo me ofrezco por ella. Y ahí la Virgen le dice, ¿estás segura, hija? Sí, con tu fuerza, con la ayuda de Dios, lograré esto. Y ahí la Virgen le dijo, está bien, hija mía. Entonces, vas a pasar a partir de ahora, en esta vida, lo que se sufre cinco años, lo que se sufre en el infierno durante cinco años. Y a ustedes imagínense, los mayores tormentos, todo lo que significa el dolor del sufrimiento en el cuerpo, Bueno, y los mayores dolores, Padre Mauricio, exactamente lo que los teólogos dicen, que es sentirse rechazado por Dios, por el Creador. Exactamente. El mayor dolor. Exactamente. El mayor dolor, Dios me rechazó, no quiere saber nada. Es muy difícil con palabras expresar lo que ella sintió. Vamos a suponer que un día nosotros estemos sin comer, sin tomar agua, sin dormir, con un calor de un horno intensísimo, y así dos días, tres días, y ni se diga la pena de daño, que es como se conoce, la pena del condenado, que es la mayor de sentirse rechazado por Dios. Entonces, imagínense que en este mundo todos nos desprecien y nadie quiere acercarse a mí. Casi como un leproso. Como un leproso. Mi mayor amigo me odia, me rechaza. Mi mayor amiga no quiere saber nada de mí y me vira la cara cuando me ve. Y así todos. Mis hijos, mis hermanos, mis padres, mis amigos, mis vecinos, nadie. No hay nadie que me diga ni siquiera un buenos días cómo estás. Todos odio y rechazo hacia mí. Esa persona no aguanta. Tiene que irse a vivir a una isla o qué sé yo. Bueno, esta figura es pálida de lo que es el sentirse odiado y rechazado por Dios. Y todo eso sufrió la madre Mariana. Y nuestra señora se ausentó de ella. El abandono total. Ella que recibió tantos consuelos, tantas maravillas, abandonada, destrozada. Y así es que en un determinado momento ella empezó a morirse. Y empezó a morir. Y ahí vino el médico. El médico veía, dice, mire, sabe que ya ella no tiene más esperanza de vida. Y ahí la superiora le dice a la madre Mariana que le traían la comunión para que comulgue. Y ella estaba poco antes con una tentación del demonio de que ella había rechazado a Dios y de que ella por tanto estaba en pecado mortal y que no podía comulgar. Pero como no podía hablar ella no podía decirle a la superiora que necesitaba confesarse y ahí comulgar. entonces según la superiora estaba como delirando ella y la madre Mariana movía la cabeza que no quería comulgar. Y ahí la superiora le dijo madre Mariana por obediencia abra la boca y ella obediente abrió la boca y ahí comulgó. Para ella fue como que el peor pecado más monstruoso de toda su vida. Había cometido un sacrilegio. era un alma con una conciencia tan delicada. No era culpa ella le mandaron obedecía como religiosa y ahí es que la dejan a ella sola y se le aparece el demonio en forma de una serpiente pequeña que le empezaba a rondar el cuarto y a brincar encima de la cama de ella diciéndole ahora sí ahora sí con este sacrilegio te llevo para el infierno o sea un dolor terrible ahí llegó al auge el auge del tormento y la serpiente se reía jajaja esto faltaba ahora te llevo al infierno estás en sacrilegio y cuando ella estaba y ella rezaba a pesar del del sentir el abandono la ausencia ella rezaba 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 y en el auge del sufrimiento cuando la serpiente se le abalanza como para ya destrozarla ahí una luz intensísima se enciende en el dormitorio de ella en la habitación y ahí se aparece nuestra señora del buen suceso y todos esos sufrimientos todos los tormentos en un segundo desaparecen y ella experimenta la alegría del cielo de estar junto a la virgen en el cielo y ahí nuestra señora se le acerca y le dice mariana aquí está tu madre nunca te abandoné dios nunca estuvo lejos de ti siempre estuvo contigo el por dentro era el que resistía ahora estoy aquí quiero decirte que hoy termina los cinco años de padecimiento que ofreciste para estar en el infierno para salvar a la capitana y ahí el consuelo y la alegría una cosa impresionante y ahí la santidad de ella fue tan impresionante tan más intensa que nuestra señora le favoreció con grandes maravillas con grandes apariciones consuelos de ángeles ella veía a los ángeles podía conversar con ellos y ahí es que nace y esta es la historia impresionante de la virgen del buen suceso que la la virgen pide que se haga una imagen tal como se la veía en las apariciones la madre mariana la veía una reina espectacular y le dice la virgen manda hacer esta imagen con tal escultor si no recuerdo mal se llamaba Francisco del castillo eso y ahí Francisco del castillo empieza a hacer la imagen pero no cumple con los tiempos la virgen le llama la atención a la madre mariana mire la imagen ya debería estar hecha que pasó y había demoras demoras hasta que la virgen dijo no esta imagen está demorando mucho yo voy a terminar de hacer la imagen que lo que faltaba era lo más difícil que era el rostro y que el escultor por más que escuchaba las descripciones de la madre mariana como que no lograba captar esa belleza que le describía la santísima virgen le dice a la madre mariana tú tienes que ayudarlo con las oraciones y mortificaciones ayúdalo y ahí es que nuestra señora delante de la madre mariana se coloca junto a la imagen que estaba siendo tallada dentro del monasterio el escultor iba a trabajar allá y ahí es que la virgen se aparece junto a la imagen inacabada y llama a los tres arcángeles a San Miguel San Gabriel y San Rafael para que terminen de tallar el rostro de la imagen y así ocurrió y por eso es que la virgen es tan hermosa como uno la ve y cuando termina de ser tallada la imagen la virgen del buen suceso se coloca junto y hace esto se introduce en la imagen y ahí se queda y dentro de la imagen ya tallada la virgen canta este himno tan hermoso que es canto gregoriano salve sancta parenz ¿no? salve sancta parenz que es una melodía hermosísima gregoriana canta nuestra señora salve sancta parenz termina de cantar y ching ahí quedó la imagen como hasta ahora como que la asumió la santísima virgen asumió la imagen asuma esa imagen se quedó en esa imagen entonces bueno esos fueron los premios que fue recibiendo la madre mariana por sus sufrimientos por sus dolores y fruto de eso también tuvo el don de profecía o sea la virgen le reveló cosas de que iban a acontecer en la época del siglo XX que todavía la vivimos en cuanto cronología ya somos siglo XXI pero todavía estamos en el espíritu del siglo XX si ustedes quieren estamos en esa en esa marea y la virgen le dice que en nuestra época vendría una gran crisis de fe y entre otras cosas decía que iba a haber muchos pecados a nivel de los sacerdotes a nivel de religiosos y la virgen quería que la madre mariana se ofreciera para reparar esos pecados que venían a futuro pero ahí viene lo más impresionante que así como la virgen de fátima dice por fin mi inmaculado corazón triunfará la virgen del buen suceso le muestra la decadencia de nuestra época el horror de los pecados decía de impureza de blasfemias hay una aparición de un cristo a la madre mariana de jesús torres aparece nuestro señor como detrás como con tres potencias figuradas atrás una visión y la una decía herejía impureza sacrilegios y esas tres luces se transforman en espadas y se clavan en el corazón de la madre mariana y le decía nuestro señor quiero que repares esto entonces padre moricio con estos hechos impresionantes que usted nos acaba de comentar entendemos que dios permite que a través del sufrimiento nosotros podamos reparar las faltas así como la penitencia con las oraciones exactamente y este es el sentido fíjense que es lo que nos dice el mundo moderno el mundo moderno nos dice así gocen 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 sea legítima o ilegítimamente y más claramente gocen con el pecado y nos dice también el mundo moderno no sufran no sufran no sufran huyan del sufrimiento como que el sufrimiento fuese una maldición la gente tiene una especie de aversión del sufrimiento entonces exactamente es un pero también es una avalancha de propaganda que nos nos hace huir de esto que es tan importante antiguamente se sentía se tenía un sentido muy grande el sufrimiento solo les voy a contar aquí un hecho de personas que no son santas personas que nacieron en el siglo 19 a inicios eran dos nobles eran hermanos no sé pronunciar bien el francés pero uno era el conde y el hermano se llama el duque del anzó eran hermanos y de uno de ellos es el antecesor del primer emperador de brasil bueno ellos como nobles príncipes tenían que levantarse todos los días a las 5 de la mañana y nadar atravesando un lago a los 13 14 años de edad tenían un preceptor y después de terminado eso tenían que hacer equitación y ahí se iban a bañar y a desayunar todos los días ¿por qué? porque la educación decía de esa época para ser un príncipe un rey tiene que ser una persona de temple una persona de personalidad entonces mismo así con ese sufrimiento para algo digamos que no es en sí mismo santo propiamente puede tener una derivación a la santidad puede ser pero así se formaban hombres lo que hacen los atletas y lo que dice San Pablo ¿cuántos atletas ayunan se sacrifican madrugan fin se maceran digamos el cuerpo por conseguir una meta un ¿y por qué? por unas dos decía él dos coronas de laureles dos ramitas de laureles aquí entonces si los atletas se mortifican y se privan tanto con mucha más razón la carrera que tenemos para ir al cielo el sufrimiento muy bien hermano Marcelo siempre finalizamos para responder unas preguntas que nos hacen nuestros seguidores del canal no sé si usted recuerda una de esas sí padre Mauricio hay dos preguntas bueno hay varias preguntas pero dos que tengo aquí en mente de las que nos han dejado una es sobre el fumar padre están preguntando si que fumar es pecado fumar es pecado claro también depende de qué tipo de cosa están pensando que se fuma digamos ya el fumar no es pecado no es pecado el fumar en exceso es pecado ya ahora alguna vez el soro de opinión hablaba de este tema de fumar y él decía que no es pecado o sea eso está en la doctrina católica pero no es perfecto no más perfecto es no hacerlo que hacerlo sí pero en sí mismo no es pecado entonces ahí respondemos esta pregunta ¿y cuál era la otra hermano Marcelo? la otra pregunta padre con relación a la confesión los grupos protestantes no aceptan la confesión dicen que ellos se confiesan delante de una pared ¿qué certeza tienen que Dios les escuche o les perdone? claro sí esto es algo que desde Lutero pues ya nace esta esta creencia que contradice los orígenes de la fe católica ustedes saben que ya hemos comentado en algunas ocasiones nuestra fe católica no sólo se basa en la Biblia claro que la Biblia es base pero no sólo la Biblia si es sólo la Biblia para nosotros ahí quedaríamos protestantes nuestra fe se basa en la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia nuestro Señor Jesucristo introdujo algunas costumbres que no están todas escritas en la Biblia y que los apóstoles lo continuaron entre ellos la confesión nuestro Señor les dijo a los apóstoles perdonarán setenta veces siete esta Escritura y esto los apóstoles lo iban transmitiendo hasta sus sucesores y así hasta nuestros días de que debemos confesarnos con un sacerdote vamos hablemos no del tema histórico hablemos del tema psicológico de la confesión un protestante o una persona que no cree en la confesión que hace robó mató hizo esto hizo aquello que ni me digan que no pecan claro que pecan evidente que pecan San Pablo dice el que dice que no ha cometido pecado es un mentiroso entonces todos pecan yo también peco todos pecamos lamentablemente bueno que hace el que peca así brutalmente gravísimamente cierra los ojos Dios mío perdóname perdóname está bien no está mal está bien nosotros también debemos hacer eso está bien pero listo cerré los ojos perdón perdón ya robé el millón de dólares ya está fe y todo listo ya pedí perdón ahora sí a gozar de la plata ¿cómo? entonces ya no pasó nada no señor mucho más duro es delante de una persona decir mis pecados y aquí hacemos un paréntesis no siempre los sacerdotes están dispuestos a confesar lamentablemente y no todos los sacerdotes dan buenos consejos lamentablemente entonces eso sí debemos nosotros procurar un buen sacerdote hay una característica buena de un buen sacerdote cuando el sacerdote celebra con mucho respeto la Santa Misa y reza el Rosario de la Virgen María dos elementos celebra con solemnidad con profundidad con reflexión con recogimiento la Santa Misa y reza el Rosario diariamente ahí yo tengo un elemento para decir hay un buen sacerdote padre Mauricio me recuerdo me permito solo comentar aquí brevemente años atrás un doctor amigo un psicólogo nos comentaba que aquí en Latinoamérica en un país hubo un congreso de psicología psiquiatría y ya en la clausura pues los doctores estaban comentando sobre las ponencias y en cierto momento este doctor les dijo estimados amigos nosotros tenemos que envidiar a la iglesia católica un recurso que tienen y todos los médicos profesionales se quedaron sorprendidos porque dijeron bueno como así somos profesionales de la psicología y el dijo lo siguiente dice el psicólogo puede escuchar a la persona puede analizar el problema bueno si es un caso más grave es el psiquiatra pues tiene que medicar pero amigos colegas les decía nosotros no tenemos el recurso de la iglesia católica porque el sacerdote escucha a la persona analiza el problema aconseja y lo más importante la mejor terapia es que perdona y lo que hoy en día necesitan las personas es sentirse perdonados y es un recurso que nuestro señor dejó exactamente entonces confiemos en el sacramento de la confesión y cuando el sacerdote dice yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo a mí no es fulano de tal sacerdote tal que dice eso es nuestro señor Jesucristo que toma prestada la garganta del sacerdote para absorber los pecados así que animémonos a confesarnos y bueno vamos a terminar este podcast el podcast de los heraldos con una oración vamos a rezar por ustedes por sus intenciones pongan en este momento pues la necesidad más apremiante que tengan espiritual material lo que sea vamos a rezar con esta ave maría por esas intenciones y para que continuemos evangelizando así que le agradecemos hermano marcelo su presencia a usted padre moricio y a nuestros amigos que siempre nos están acompañando bueno vamos entonces en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sagrado corazón de jesús en vos confío nuestra señora del buen suceso ruega por nosotros sor mariana de jesús torres y santas fundadoras rueguen por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy bien estimados amigos hasta el próximo podcast el podcast de los heraldos ha sido un gusto haber estado con ustedes salve maría salve maría salve maría